El juego va a explotar, creo como que no está muy estable, que digamos, ahí hay unos tirones, 60 el contador, ¡Ah! Esta opción no se puede en dispositivo internal, ¡Alfa! Llevamos jugando casi dos años a Diablo Immortal en este canal, que se viene el aniversario en junio, ya no falta nada. Y por lo menos yo siempre les he dicho en videos directos un tema en cuanto a jugar este tipo de juegos en dispositivos móviles. De que le bajen los gráficos, de que la batería se calienta, preferible es tener más batería a lo largo del día que ver unos gráficos en una pantalla tan pequeña. Y eso que tan tan pequeña no lo es, ya que esta por lo menos es una pantalla de 6.67 pulgadas si más recuerdo bien. Es un modelo antigüito, de hecho este celular de Android es un Poco X3 NFC, ni siquiera es la versión Pro. Su microprocesador, si bien recuerdo, es el Snapdragon 732G. Y por lo menos con Diablo Immortal, digamos, va tranquilo todo en medio. Pero yo le pongo todo en mínimo para que la batería me aguante y no se sobrecalienta el dispositivo más que todo. Es incómodo tener un dispositivo que se te caliente en la mano, ¿saben? Y sí, ya sé que debería cambiar esto para las épocas actuales, pero men, juego todo aquí. La batería dura, bueno, ya voy a actualizar próximamente, pero no viene al tema. Lo que sí viene al tema es de que por lo menos yo le he estado poniendo el ojo a un dispositivo que sea móvil, que tenga una pantalla un poco más grande, lo cual me llevó a una aventura con este dispositivo. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen que cuentan? Les habla Daigono. El día de hoy vamos a ver mi aventura con este Nintendo Switch que me he comprado hace ya un tiempito, la verdad. Pero esto que estoy haciendo lo hice recién hace unos días. Pero vamos por el inicio. Este Nintendo Switch, muchachos, me llevó toda una aventura y toda una odisea. Primero, entré a la tienda, quería instalarme juegos, ¿saben? Y he dicho, che, quiero jugar esos juegos mobile que he dejado por falta de almacenamiento que tenía en mi celular. O por cualquier otro motivo de que es una pantalla muy pequeña y no lo quería jugar aquí. Mi sorpresa fue increíble cuando descubrí que en la tienda de la Gran N, pues no están los juegos que quería jugar. Solo pondré unos pequeños ejemplos, digamos Genshin Impact, no está. Honkai Star Ray, tampoco está. Diablo Immortal, no está. Ya me entienden, me la quería cortar. Bueno, es un dispositivo de la Gran N, solamente debería jugar juegos de la Gran N, pero yo soy alguien que modifica las cosas. Sin ir muy lejos, ¿cómo sobrevivo con este celular antiguo? Primero, no hay un celular que me convenza actualmente para actualizarme. Y otro punto bastante sencillo es de que lo he actualizado a que tenga Android puro. Hay bastantes rooms consternizados por allá, pero siempre les voy a recomendar algún, no sé, Pixel Experience, si es que pueden hacerlo. Pero antes vean bien tutoriales de YouTube y todo eso, que si no, les queda para trancar la puerta y ya no va a prender. Y por eso mismo modifiqué esta consola. Que sí, voy a jugar juegos de la Gran N, pero también quiero jugar juegos que quiero en un dispositivo portátil, que es uno de los motivos por los que lo he adquirido. No voy a entrar mucho en temas, muchachos, de cómo lo hice, hay más que información por ahí en YouTube, a no ser que sean varios que me lo pidan. Tal vez podría ser algo medianamente disimulado, ya saben cómo es la cosa, con la Gran N hay que tener cuidado. Es por eso que estoy hablando del video un poquito extraño. Básicamente, muchachos, le puse Android. Así que agarramos la consola, vamos a prenderla. Bueno, ya está prendido, solo está en Standby y como verán es un Android común y corriente, no hay nada que destacar. Y sí, Netflix no está en la tienda oficial. Cosas que me hicieron prácticamente motivarme para decirme ya está, lo voy a hacer. Bien, vamos a darle un poquito acá, un poquito de esto. Vamos a entrar a lo importante. Bien, vamos a entrar, a ver qué tal corre. Dice de que Diablo Inmortal no se ha optimizado para tu dispositivo. Es probable que notes un rendimiento más bajo y un mayor consumo de batería al jugar. Lo cual, sí puedo decirles, es lamentablemente real. Lo cual no debería, pero hay que pensarlo también. El Nintendo Switch tiene el microprocesador Tegra, el de Switch de NVIDIA. Tiene 64 bits de arquitectura, es de 8 núcleos. Debería de ir tranquilamente. Creo que no pueda superar a un poco X3. Así que vamos a darle a aceptar y ver qué onda con los tiempos de carga. Ahí está cargando el juego, como pueden ver. Y vamos a ver alguna que otra sorpresita, ya les digo. Ahí está mi personaje, todo hermoso. Y sí, me cambié de monje por buscar esa legendaria que quería probar. Pero ya va siendo de tiempo de que vuelva a mi clase también. Ok, vamos a esperar a ver cuánto carga el mapa. Va directo a 98. Vamos, estamos esperando. Hola, hola. Bueno, estamos esperando. Sigue en 98. El microprocesador Tegra. Ojo que NVIDIA sacó una consola portátil con este microprocesador. Sí, fue hace un tiempo, pero es un procesador bastante fuerte. Y lo que corre esta consolita, ojo. Solo hay que ver, no sé, Tears of the Kingdom de Zelda. Jueguitos de ese tipo, ¿no? Bayonetta 3, etc. Y los corre bastante bien. Bien, ya cargó. Aquí estamos con la Luna Family, que vamos a cerrarlo. Y vamos a ver. La primera pregunta que estoy seguro que todos me van a decir. Daigo, ¿no funcionan los controles? Sí, totalmente funcionales. Ay, mil disculpas, muchachos, por estos... Horribles, horribles palancas. Y como ven, se mueve solito porque sí. No es un drift. No es un drift, en serio. Le he cambiado, de hecho, las palancas. Simplemente es el juego que es un poquito... No sé qué tiene. Parece que se queda a donde le estoy apuntando que vaya. Es muy raro. He estado jugando estos días y no tiene sentido. No es drift porque las palancas originales ya se las quité. El video no está patrocinado ni nada, muchachos. Pero les quiero mostrar por lo menos las palancas que yo le puse. Le puse esto, este kit de Gulli Kit. Que está bastante bueno. Sí, es chinesco. Completamente chinesco. Pero está bastante bien. No tiene drift, son magnéticos. Así que va super. Así que no sé qué es eso. Pero solamente me está sucediendo en este juego. En otros no me ha dado ese tipo como drift, se podría decir. Las palancas que le saqué son estas, por cierto. Estas serían las originales. Las que viene con el Nintendo Switch. Las que le puse ya son otras. Y esas las puse aquí. Estas no tenían drift todavía. Pero ya saben, quería un poquito de precaución. No quería esperar a que tener drift y tener que lidiar con esto. Bueno, vamos a agarrar el táctil. Es que los controles en serie es terrible. Básicamente, muchachos, los controles tienen bug. Vamos a sacarlos. Vamos a ponerlo en su base. A ver qué onda. Porque quiero que funcione bien. Listo. A ver si qué. Let's go. A ver si sí. Funciona todo bien, se podría decir. Y ya vemos alguno que otro tirón. Que no debería de funcionar así con este microprocesador. Bueno, era de esperar también. Porque el videojuego, la verdad, no está tan bien optimizado que digamos en PC. Y pues en este dispositivo, que prácticamente esto es un experimental. Es peor todavía. Vamos a meternos a una fallita antigua. A ver qué tal. Bien. Let's go. Vamos a ver qué tan bien corre o qué tan mal corre. Con este es la básica. Con LV es esta habilidad. Con RB sería la palma. Con esto sería la campana. Y el dash sería con esta habilidad. Ok. No está bien armada la build, pero no importa. Vamos a probarlo igualmente. A la final es una fisura normal. Saben que esto es facilito. Los que saben de qué estoy hablando. Prácticamente el juego en una fisura normal es súper sencillo. Vamos a ver qué tal está el rendimiento en una fisura. Ojo que esto es en solitario. Ahorita voy a salir al mundo abierto y estoy seguro que me voy a llevar una sorpresa. Perfecto. Élites. Pam, pam, pam. Pam, pam. A ver, me pongo escudito porque no me fío. Bueno, está regular. Saben aquí. No es que esté yendo lento, pero vamos a ver en qué nivel de gráficos lo está corriendo. Vamos aquí. Vamos a la configuración. Vamos a ir al apartado de gráficos. Como pueden ver, está en media. Este no, está en bajo, desactivado, terrible. Vamos a subirle a ver qué tal. Como pueden ver, dice media, alta, muy alta, personalizado. Vamos a ponerle alta. Ahí está, todo en alto. Y la carga, ojito a la carga. Dios mío, como se ha disparado. Esto, yo creo que en cualquier gama media actual ya no debería de suceder esto de la carga a full. Vamos a ver qué tal corre. De momento la configuración gráfica está como están viendo en pantalla. Así que vamos a cerrar esto. Y vamos a ver qué tal. Lo voy a tratar de jugar así en modo touch, se podría decir. Vamos a ver qué tal. Y pues de momento yo puedo notar de que los gráficos... Uy, ahí ya vemos un que otro tirón y esos parpadeos no sé qué rayos. ¿Por qué hubo parpadeo ahí? El juego va a explotar, eh. Creo como que no está muy estable que digamos. Ahí hay unos tirones. Bien, a ver qué tal el tiempo de carga. A ver qué tal el tiempo de carga. 100%. Dale, Vidya Tegra. Se supone que ese micro es buenísimo, pero no lo veo tan buenísimo ahora mismo. En touch es bastante cómodo jugar, obviamente. Ya estoy acostumbrado también, así que vamos a darle. Eso sí, estoy jugando un poco incómodo porque estoy grabando al mismo tiempo aquí con un dispositivo y me está tapando. Así que si ven que hago esto, ya saben por qué. Vamos a darle aquí. Estamos a nivel de Averno 6. Para los españoles es Infierno 6. Vamos a bajar un poquito. Recuerden, esta época de farmeo era terrible. Vamos a poner estas cositas. Vamos a poner así. Vamos a meternos por acá. Ya vemos más o menos cómo corre en alto. Por si les da un poquito de curiosidad técnica, está instalado Android 11. No está instalado una versión de Android un poquito más reciente, que la verdad yo hubiera querido una versión más reciente, pero esta es como la más estable. Bueno, pues corre. ¿De qué corre? Corre. Se puede jugar. Sí, es jugable y todo eso, pero tiene esos lags que prácticamente era lo mismo cuando lo tenía en gráficos mínimos. Ahora, en cuanto a calentamiento, porque esta es la parte que se calienta, pues no, nada muchachos. Apenas, no, no tiene prácticamente calentamiento. No hay nada. Supuestamente está corriendo en alto y no hay nada. No tengo esas pistolas para medir temperatura, así que van a tenerse que fiar de mis palabras. No se siente nada caliente en la parte de atrás. Ni tibio, nada. Está frío. Y supuestamente lo estoy sobreexigiendo, pero esto yo creo que ya tiene que ver con modo de compatibilidad, muchachos. Esto es optimización de software puro. Falta de optimización de software puro. Por cierto, la resolución alta ultra. A ver, voy a ponerle ultra por joder. Dice no compatible en tu dispositivo. Oh my god. A ver, alto. No compatible con tu dispositivo. Nitidez de imagen. Vamos a tratar de prender a ver si da... Eh, eh, what? What? Activar la nitidez de imagen puede... ¿Qué dice? Puede causar que tu teléfono se recaliente, se agote la batería. ¿Realmente quieres activar? Yes. Ok, todo sigue en alto. Ahí está. Esta activa es allí. Así que vamos a salir. Ah, por cierto, está a 30 FPS. A ver, vamos a tratar de cambiar eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gráficos. 60 el contador. Ah, esta opción no se puede en dispositivo internal. ¿Alfa? Ah, ¿cómo que alfa men? El juego ya va a tener dos años. Internal Alpha. Oh my god. Bueno, ya está todo como lo he mostrado. Y pues... De que se puede jugar, se puede jugar. Va más fluido. Lo noto más fluido, curiosamente. Qué raro. Bueno, vamos a jugar otra vez con el mando, que no me entero ni de lo que estoy haciendo. Eso sí, el mando lo reconoce súper chile. No he tenido... No noto ningún problema. Eso sí, ahí cuando se castean números... Cuidado, ¿eh? Cuando se castean números parece que hay cositas. Los cambios de postura están disponibles. Presiona el joystick. Sí. Ok. Sale tutorial. A ver. A ver la postura. Listo, ya lo he cambiado, pero... Sigue igual, men. No veo más lag. Lo veo prácticamente igual, muchachos. No hay una velocidad más fuerte, ni nada, ni más estable. Eso sí, lo noto un poquito más suave. ¿O es por los gráficos? Deben ser los gráficos. O sea, supuestamente lo estoy sobreexigiendo al dispositivo. Supuestamente. Pero no. No hay ningún sobrecalentamiento. No hay calentamiento en sí. Prácticamente si yo arranco cualquier juego de la consola en sí, ya debería de haber algún calentamiento. Pero en este caso, no hay nada. Bueno, ya ven cómo es más o menos, muchachos, jugar esta cosa en lo que sería la Nintendo Switch. ¿Vale la pena hacer modificaciones exclusivas y solamente para Diablo? Porque yo estoy seguro de que esto les va a dejar dudas. No lo vale. ¿Ok? No lo vale. A no ser que de verdad seas entusiasta de... No sé yo qué sé. Hacer este tipo de cachivacherio. No sé cómo decirlo exactamente con qué palabra. Pero ya saben. Hacerse lío con configuraciones. Descargar cosas. Ver errores. Saber cómo arreglar X error. Aunque la verdad todo anda bastante estable en ese aspecto. No es que haya bugs en el sistema operativo de Android. Todo es compatible, eso sí. Pero si estás dispuesto a darle tiempo. Y si estás dispuesto a, no sé, tal vez salir un poquito decepcionado en cuanto a potencia. De hecho, no es el único juego que corre así. Como que, o sea, hay potencia. Pero el juego no lo está exprimiendo bien por falta de optimización de software. Que obviamente porque esto es experimental. Y casi me olvido, muchachos. Tengo que mostrarles esto también. ¿Qué pasa cuando la Nintendo Switch está en su dock? Está en su aparato que prácticamente es lo que le transfiere carga. Y al mismo tiempo puede transmitir la imagen a la televisión. Y como pueden apreciar, pues la pantalla queda curiosamente prendida. Esto se apaga cuando tú lo pones la Nintendo Switch con cualquier otro juego. Mientras esté en su sistema de Nintendo Switch, siempre se apaga la pantalla para que solamente se vea la de la pantalla de la televisión. Pero en este caso se queda prendido. Otra curiosidad es de que la pantalla queda como comida. O sea, la resolución está como mal transferida, ¿no? Pero investigando un poquito más me di cuenta que esto solamente sucede en ciertas pantallas. Solamente por darles la curiosidad, esto sucede en algunas pantallas que son de la marca de LG. Eso sí, solo algunas. Porque luego hice la prueba en una pantalla de Samsung, de hecho bastante antigüita. Y funcionó perfectamente en cuanto a la resolución. Este error también lo he visto en la Nintendo Switch normal, así jugando los juegos normal de Nintendo Switch. Y eso se cambia en las configuraciones. Por lo visto en las pantallas LG la resolución tiene que estar en 95% y en las pantallas de Samsung, no todas, repito, tienen que estar en 100% en las de Samsung. Esto también puede verse afectado en otras marcas, las cuales no tengo ni idea de cuáles serán, pero es un dato que deberían saber. Lo malo es de que en este modo de Android no tengo modo de controlar ese 95% de resolución que se está mostrando o transfiriendo hacia la pantalla. Así que no sé cómo arreglar este error en caso de que suceda. Pero eso sí, la comodidad está ahí. Eso sí, los gráficos, como pueden apreciar, tampoco es que sea gran cosa, ¿no? Es como, men, parece un juego demasiado pixeleado, parece hasta medio feo, se ve terrible la verdad cuando se estira la resolución. O por lo menos creo entender de que la resolución en la que está transmitiendo debe ser 720p y es por eso de que se ve de esta forma. En todo caso, sí tenemos la comodidad de cómo conectar o desconectar una Nintendo Switch, sigue ahí y no podemos hacer mucho más. Así que se podría decir que hay ciertos errores de compatibilidad, de que se podría afinar, pero la comodidad de estarlos sacando y poniéndola a Nintendo Switch sin necesidad de nada más que del dock, sigue estando ahí. Aunque la pantalla no se apaga. No es el único, hay varios. Los juegos que he querido jugar más que todo, Genshin Impact, Honka y Star Rail, entre otros, no sé, Hearthstone. De hecho, si quieren un videito especial por cada uno de esos o los demás, déjenme en los comentarios y les muestro qué tal corre. Por cierto, por si van a preguntar, ¿es ilegal hacer esto? No. Para nada. No tiene nada que ver con el otro temita, que sería con la gran N. No tiene nada que ver. Esto prácticamente le hemos puesto a Android porque sí. No estamos tocando el punto que puede rozar ciertos temas que no le puedo gustar a la gran N. Esto simplemente es un experimento. Díganme qué les parece, muchachos. Es un experimento a la final. Y pues sí, de aquí ha salido bien. Ha salido bien. Se puede. Se juega. Pero no da lo que debería. Así que si tú quieres más que todo un dispositivo para jugar esto, ¿no? En una pantalla más grande, ¿de qué funciona? O sea, sí funciona, como pueden ver. Funciona tranquilamente. No hay absolutamente ningún problema de compatibilidad. No es como si no corriera, pero, men. Yo por lo menos esperaba más. Esperaba más potencia. Esperaba más todos esos tirones que a veces da. Y se está lagueando otra vez. El mundo abierto. Estoy seguro que si juego con People, o sea, PvP, esto se va a ir. Uf, el lag se va a ir terrible. Y otra vez este es el supuesto Drift. Que no tiene Drift. Que no tiene. Solo en mente en este juego, men. What the hell? De hecho, ahora ya no me funciona la B. No ataca con la básica. No ataca. Tampoco pone la campana. What? A ver, de este lado sí funciona, pero de este no. ¿Qué pasó? No funciona. No funciona. Bueno, puntuación final de una. Diablo Immortal en Nintendo Switch corre, sí. Pero no como quisiera. Si le tuviera que dar una puntuación de qué tan bien corre Nintendo Switch, le podría poner un 7.5 a 8, exagerando. Pero estoy seguro que en PvP o cosas competitivas donde hay más gente conectada, si sabemos que en PC da errores, aquí va a ser peor. Así que puede que esa puntuación se vaya más al piso. Le dejaría como un 7 aproximado. Pero no vamos a perder tiempo haciendo estas cosas. De hecho, es de madrugada, como ustedes pueden ver. Estoy grabando esto súper tarde. No sé, soy youtuber, no tengo sueño. Estas horas hay que ser creativo. Eso sí, hay algo que tengo que rescatar sí o sí. Ustedes tal vez no lo aprecien demasiado, pero muchachos, jugarlo en esta pantalla OLED, que es bastante grande, no tanto la verdad, pero si es grande, es una delicia. Y eso que prácticamente en cuanto a largo, es casi idéntico a lo que sería mi celular. Aquí está, si podemos apreciar. Es prácticamente el mismo alto. Es prácticamente lo mismo. Alto en celular, ¿no? Porque esto sería prácticamente ancho en el Nintendo Switch. No es como si hubiera una gran mejora, pero sí hay unas en cuanto a lo... Aquí yo creo que se nota un poco más la diferencia de pantalla. Ese tachito que no puedo tapar, es prácticamente lo que estaríamos ganando de tamaño. Un poquito decepcionado, la verdad. Yo quería jugarlo un poco más en HD, no gráficos a full, disfrutar un poquito de la batería que tiene esta consola, entre otras cositas. La pantalla es increíblemente buena. En serio que no le hace justicia grabarlo como lo estoy grabando. Tienen que verlo prácticamente ustedes mismos. El cambio de una pantalla a otra, sé que no es tan grande en cuanto al tamaño, pero men, el texto es enorme. Viéndolo de esta forma, se ve muchísimo, pero muchísimo mejor. Ojalá pudiera mostrarles, muchachos, cómo hacerlo, como para que vean la calidad que tiene esta pantalla, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. De hecho voy a intentar enfocar ahí, a ver si ya enfocó mejor. Sí, se ve un poquito la calidad aquí, ¿no? Se ve un poquito más, pero es que no les puede hacer justicia lo que estoy notando. Se ve tan bien. Se ve mejor que mi PC. Bueno, debe ser por la pantalla OLED. Así que muchachos, no se olviden dejar su like en el video, dejarme un comentario de qué les ha parecido, alguna curiosidad, o algo que quieran que pruebe exclusivamente. Tal vez una actividad directamente echada, echada y probarlo. Queremos ver el lagazo que debe dar. Ahorita no puedo porque es de madrugada, como ustedes pueden ver, pero si tienen mucha curiosidad sobre alguna actividad, me lo puedo grabar por los Loles y podemos ver qué onda y puede salir unos jajas de ahí. Si pueden compartir el video, por supuesto, les estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias por ver el video, muchachos. Nos vemos en el siguiente videíto o directo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.